...el campeón del fútbol mexicano, que ahí festeja los motivos. Y cómo no, doctor, si este equipo fue burla durante mucho tiempo de mucha gente por el hecho de no poder ser campeones, y hoy, hoy lo han conseguido. La pelota tiene estas historias maravillosas, ¿no? Lo decía Cristian al inicio de la transmisión, de la final de vuelta puntualmente, donde decía que había una visión que había estado y que se reinventaba y que siempre creía y que tenía fe y que estaba y que estaba y que estaba. Hoy inundó el estadio y, por supuesto, inundó Guadalajara, inundó Jalisco y varias partes de nuestra república. La gente roguinera va a salir a celebrar con toda justicia. Insisto, la pelota a veces vota para donde debería votar. Hoy votó para una historia extraordinaria, fascinante, de un grupo de futbolistas. Seamos discretos, honrados, honestos, que chambearon y chambearon y chambearon y le dieron un madrazo a la historia y la pusieron de su lado. Y reconocer al otro equipo de León, que no está debiendo el protocolo y que se hace bien, que en segundo lugar ya no esté, digamos, en el festejo puntualmente del ganador. El León es un equipo honorable, el León es un equipo campeón, es un equipo respetuoso, que hoy le tocó perder y que también tendrá que también vincularse con la derrota. Ahí está este grupo de futbolistas que al inicio del semestre uno pudo haber apostado por muchas cosas y no porque el Atlas fuera campeón. Fueron fabricando la historia, el edificio, construyeron, nunca se cayeron, tuvieron algún mal momento, lograron levantarse. Un equipo que pasó todo de atrás para adelante. Antifumolistas en lo individual, como Rocha, como Funch, como Vargas, como Santamaría, como Nervo, que arroparon puntualmente a los jóvenes. Jóvenes que hoy lo decía también David Medrano, Trejo se tuvo que hacer hombre, el mismo tema de Saldívar, Barbosa, Mulo. Jóvenes que van haciendo una historia bien protegidos por extranjeros increíbles. Y ahí está lo de Coca y la Majen. Por supuesto, mucho, mucho tiene que ver este entrenador. Saldívar está liberado, sin duda alguna, porque, digamos, tuvo el gol más claro posiblemente de su trayectoria y no la pudo empujar y luego le sacó un golazo y cuando llegó pidió un penal que hay que tener carácter para agarrarlo por lo que le había pasado en el juego, porque no se sabía si el Atlas iba a ser campeón. Llegó y casi se la saca Cota y ahora está totalmente liberado y evidentemente aliviado. Sí, por supuesto. Mucha personalidad por parte de esos jugadores, algunos con más experiencia, otros con menos, pero en esa unión, con esa determinación, con esa humildad hasta cierto punto, de un equipo que siempre generaba dudas, como siempre tenía esa etiqueta de ser un equipo que no podía romper ese maleficio. Ganaron, en el torneo ganaron, pero fueron fuertemente señalados por la forma como se ganó a ser rival en Guadalajara. Hay que recordarles su famoso partido, con su prioridad numérica, se echaron para atrás, pero esas circunstancias, más que distraer al equipo, parece que nos fueron muriendo más, demostraron la gran unidad, demostraron mesura, su entrenador también, un entrenador sin tantos reflectores, que no quiere llamar la atención, y eso fue permeando, permeando de tal manera que hicieron que este grupo llegara, con fortuna, porque en contra, en paros, en disparos, tocó la pelota, pero parece que el destino le estaba llamando a la cuarta campeona. Empiezan ya a subir los futbolistas, ahí está Bello, ya pasó el rey, ese Miguel Arreola, por supuesto, empezando a entregar las medallas al campeón, esto por supuesto, esta fiesta durará, no solo esta noche, me parece que durará años, años, décadas, siglos, y demás cuestiones, chalá, que le costó el partido, ¿no? En un momento bien complicado, ahí está el portero Hernández, digamos, estos suplentes que también son importantes, estos complementos, que si bien diciendo no son los titulares, no son los que aparecen permanentemente, pero que son realmente fundamentales, ayer también entró en un momento sumamente espiroso, no le tocó quedar penales, mucho menos, pero bueno, ahí está poco a poco, uno a uno, empezando a subir los futbolistas de latas, que con total merecimiento, porque ganar los partidos, y ganar los campeonatos, y ganar las celebratorias, hay que hacerlo con sufrimiento, y este equipo estaba muy pegado al tema del sufrimiento, históricamente tenía una costra encima de sufrimiento, hoy la reventaron, hoy la mandaron al carajo, la lavaron, y son justos, justos y ejemplares vencedores, insisto, y la historia es fascinante, otra vez el futbol mexicano tiene una historia que podrá contar por los siglos de los siglos. Ahí vemos a un aficionado con la camiseta del Cruz Azul, o sea, este año se rompieron los valencianos, este año se rompieron, menos los vaqueros de Dallas, todos los demás, los dos se están rompiendo, pero como si fueran cadenas, explotando, se volverá a abrir la vitrina del Atlas, esa que estaba cerrada hace mucho tiempo, y de la cual, como bien decía el Sormedrano, pues había burlas al por mayor, por supuesto que durante la liguilla, todos los partidos del Atlas no escaparon a la polémica, hay mucha gente que no le gustaba la forma, las maneras, el fondo, lo que pasó, las decisiones arbitrales, pasaron cosas a lo largo de la liguilla, y en Atlas las fue, digamos, esquivando, pero bueno, pues hay otros clubes que dirán cosas distintas, como generalmente pasa en tantas y tantas competencias, en donde siempre habrá algún derrame de polémica, aquí está Camilo, un futbolista que había sido el mejor, y que en dos partidos consecutivos importantes, entregó rebotes que terminaron en gol, el portero menos goleado del campeonato, empezaba quizá a flacar, pero apareció el día, el día de hoy, e hizo una diferencia también importante, como la que fue contra. Sí, y señalar, voy a señalar, el trabajo que hizo, con Poca, con este equipo, encontró un sistema de juego, porque creo que no les daba para más, no, no les alcanzaba más, en esa famosa línea de cinco, que fueron las defensas menos goleadas del torneo, eso señala que se trabajó, se dominó un estilo de juego, y ya los demás de adelante se fue, poco a poco desarrollando, con base a las habilidades y calidad de los futbolistas, que demostraron que sí estaban determinados, para romper ese maleficio mencionado. Don David, ahí está doctor, la celebración por parte del equipo rojinegro, ya prácticamente están todos los futbolistas, sobre el templete, ahora está subiendo la gente del cuerpo técnico, pero luego vendrán los directivos, ahí está el presidente José Reastria, y el Alejandro Heragor, el presidente del grupo Orlegui, celebrando este logro, 70 años, y más que el equipo rojinegro, no había podido conseguir un título, nunca en la historia, de las liguillas, el equipo rojinegro, había podido conseguir un título, y hoy, hoy son campeones del fútbol mexicano, y con mucho merecimiento, buen trabajo de Diego Martín Coca, pudieron ir construyendo, un equipo, llegó Nervo, para darle solidez a la defensiva, llegó Angulo, para convertirse, ya ese sector de la izquierda, trajeron un tipo como Aldo Rocha, un volante, para darle la solidez, al medio campo del equipo rojinegro, primero Furch, después un compañero para Furch, y bueno, fueron construyendo, consolidando, este equipo rojinegro, que ya tenía algunos detalles, como Camilo, que ya venía desde él, anteriormente, y finalmente, hicieron un equipo, que encontró, de la mano de Diego Martín Coca, Doctor Martín, y Portal Sallito, la forma, de conseguir cosas importantes, se hizo muy sólido, en base a la defensiva, que también, que también, es un mérito muy importante, del fútbol, fue la mejor defensa del torneo, el equipo, que menos goles, aceptó, y en esta liguilla, hizo una fortaleza, prácticamente, es cierto, que primero, con el reglamento en la mano, hoy, cuando tuvo que arriesgar, fue a buscar el partido, y después, en la serie de penales, tuvo la templanza, para coronarse, el campeón del fútbol mexicano, ahí está, el capitán, Aldo Rocha, ahí está Miquel Aguirre, se viene el momento, Doctor, dígale, dígalo, se viene el momento, ahí está el capitán, Aldo Rocha, con el trofeo, que acredita, a los rojinejos del Atlas, como los nuevos campeones, del fútbol mexicano, sí señor, el Atlas, es el campeón, del fútbol mexicano, y ahí venía la foto, que veremos, en todos lados, el día de mañana, campeón del fútbol mexicano, y más allá, de que uno pueda ser atlista, no sea atlista, cuando gana el mejor, cuando gana el más valiente, el más audaz, porque fue a León, y propuso un partido, ¿no? Mataron a alguien, con una bravura increíble, vino aquí, y insisto, doblegó a un León, que es sumamente complicado, de poder variatar, ganó el mejor, ganó el mejor, y lo hizo con sus recursos, maximizando, cada uno de sus futbolistas, que no es un tema menor, al ganar un campeonato, necesitas que todos tus jugadores, estén cercanos a su máximo, y lo hizo con sus recursos,